No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse Si esos trufos ya me lo hace, esos dolores los pases Que te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor Que aún no te superé, cara camina solo Si nadie fue con la acera preguntándole a Dios Sin verle el amor existe Y porque si yo era tan bueno, te también ya tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnacir el día en que naciste Los chocolates que tení y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe desde tú mejores Si después de la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores Entiendes que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente a tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram, no te importa el que digan, baby Con las fotos que tú subes yo muriéndome Por ser el que te calienta en las noches Y te quiero ver, para resolver Dime dónde, por favor responde, contéstame Y te quiero ver, para resolver Dime dónde, por favor responde, contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, soy triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaet Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón Blum Y se te nota desde lejos tu malo y tu intención Y mira no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí No es fácil Es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel